Vamos a arrancar pa' allá pa'l rancho Ya me quiero distraer un rato Mientras tanto Entre versos estás hecho le relajo Como el viejo no es que lleva buenos pasos A la orden que el desorden no está escaso Como les cuento que no he enredado Y me acuerdo cuando lo empezamos Fui buscando De la deuda en cita les iba mandando De libranzas donde el hadas va cambiando Cuando en la gente ya me iba conectando Ya que está allá en Culiacán Que les mandaba La frontera llegan Allá en Tijuana Si todo sale y actuar Va a celebrar con nunca más Y va a brindar Me dicen güeritos cosas azules Para cualquiera que se pregunte Y ando al tío Con el flaco y con el gordo y con el niño De ese amor los conozco y al cuadrino Y sabe bien el respeto Y sabe bien el respeto que les brindo Siempre he respetado bien las reglas Y es que tiene más cerca pa' moverla Y es la llama Y es que en esto hay que saber cómo hacerla El color de cambio de verde a la blanca La mía me ha tocado chamear con la China Ese es lo que trae el frente en el pecho Y nunca se olvide en quien ser hecho Para un chueco Es para lo que está bajar ¿Dónde está hecho? Fue el amigo Yo respeto al macho preto Y por allí en California me navego Acelerado el taller Fueme tranquilo Y es que no hay que hablar de más Yo se los digo No me pongo a vistear Música a mí Y mis hijos me van a acompañar Música a mí Música a mí